¿Qué pasa con los compañeros? ¿Por qué lo ganaron hace Dani hoy día? A ver, cada uno sabe lo que juega y es libre de emplear su táctica y su forma, nosotros lo tenemos muy claro o intentamos hacer lo que trabajamos siempre y bueno, gracias a Dios nos salió bien y bueno, podemos llegar a los tres puntos. Pero son decisiones que uno como jugador tiene que aceptar, creo que como le digo, vinimos a hacer un partido de una forma, nos resultó hasta el minuto 90 y en el minuto 92 nos convierte en el gol. ¿De esa forma era buscar el empate? No, no era buscar el empate, era tratar de tener equilibrio en el equipo, definitivamente no estuvimos finos de tres cuartos hacia arriba, no estuvimos finos porque pocas veces logramos hilar una jugada y cuando lo hicimos decidimos mal en el último cuarto cancha. Lamentablemente terminamos poniendo un partido que veníamos a jugarlo de una forma, lo hicimos así y lamentablemente no pudimos sostenerlo hasta el minuto 95. Esa es la enseñanza que tenemos que sacar. Lo que pasa es que personalmente yo no vine a buscar un punto acá a Curicó, vine a buscar los tres, entonces como un hombre más la verdad que es inexplicable, la verdad que da hasta vergüenza poder hablar ahora porque nosotros tenemos estos partidos que ganarlos, tenemos que abrocharlo y tenemos que cerrarlo, así que lamentablemente bueno, no se pudo y vamos a tener que hacer una gran autocrítica. ¿El mejor partido suyo desde que está en Curicó? Sí, me parece que sí, por la participación en el juego, en el ataque, en defensa me parece que anduvimos bien también, entonces me parece que sí, yo creo que un partido bastante redondo. Dos cosas, uno, ¿cómo lo hace para ese saque lateral con tanta técnica y con tanta potencia? ¿Cuál es la clave? Fracción de brazo, ahí trabajando harta fuerza nomás y siempre he tratado de lanzar bastante largo porque me parece que es una opción válida y muy provechosa para sacar un, para usar en un lateral y bueno, ojalá que podamos marcar algunos goles de ese método. Por lo menos este gol nace así porque tú sacas después la pelea, la disputa y saca otro gran centro. Sí, sí, mérito de todo, todos estamos empujando, remando para poder ganar y bueno, son cosas que uno le puede aportar al equipo. La última, ahora Colo-Colo, Gerson. Sí, difícil, difícil, vamos a entrenar mucho esta semana, vamos a doblegar esfuerzos para poder meternos ahí a pelearle de mano a Colo-Colo y ya dar de traernos los tres puntos. Juegos de la cancha, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.